Que no... Espera, espera, voy a hacer la entrada dramática Pega, con la temática del vídeo Tanino, tanino... Es que no tengo gato, así que no... Pues no estoy yo tranquilamente practicando mi mundial de WRC y de repente me encuentro con que el grandísimo Manu Gordi me ha partido un crono Nene, ¿me puedes quitar la novia? Bueno, en realidad no, porque no tengo, pero... ¿Me puedes quitar la virginidad? Pero jamás un récord ¿Vienes a mi territorio? ¿Me faltas al respeto de esta manera? ¿Te vas con mi novia y me envías una foto? ¿Y me etiquetas? ¿El día de la boda de mi hija? No, no, nene Además, así me puedo vengar de todos los récords de Gran Turismo porque me has quitado tú, cabrón Además, Manu, tu error no ha sido mencionarme a mí en el comentario Has mencionado a Jonah, idiota Eso es como decir Bloody Mary en un Espejo No te recomiendo que me bajes el tiempo porque entonces va a venir Jonah y no sé a qué le pegarás tú pero nos va a dejar el culo ¿Has visto el tubo del Renault 5? Pues algo así Bueno, se me ha ocurrido crear una nueva serie que en realidad nace a raíz de lo de Saxo pero pica pica de los piques y porque pica pica Será una serie donde me voy a picar con Sim Razers En este caso tenemos al grandísimo Manu Rodri y ya está ¿Queréis más? Es puro salseo Además, así puedo aprovechar una de las facetas que no se valora nada en YouTube que es ser muy rápido en videojuegos porque ser rápido en otras cosas no se valora yo te lo aseguro Por eso estoy tan solo En cualquier caso Son buenas noticias para vosotros porque he grabado un video de The Rally 2.0 con un Renault 5 y sé que esa mierda os encanta Así que vamos a ir comentando el video la onboard que he grabado y a ver qué os parece espero que lo disfrutéis Dentro video Así que bueno Aquí tenemos la vuelta Que dé comienzo a los juegos del hambre Mirad como el Force Feedback me estaba obligando a girar el volante a la derecha no sé qué le pasa A mi volante debe estar roto Pero bueno Por cierto, ritual curioso que tengo en las salidas en The Rally Siempre acerero cuando quedan 3 segundos y cuando queda 1 segundo Ahí es cuando empiezo a poner el coche al corte En fin, este es mi tramo Es que Manu No has estado muy inteligente porque encima has ido a intentar quitarme el récord en el tramo que mejor me... Anda que no tienes tramo, macho De verdad Te voy a pedir los números de la lotería porque es que das en el clavo Das en el clavo, tío Una maravilleta Has meditido en el tramo que mejor me sé En fin Lamento también que la webcam esté un poco descuadrada y demás Pero bueno Es que quería grabarlo con el OBS o bueno, con el Streamlabs A ver qué tal quedaba Ni siquiera voy a comentaros cómo se tiene que hacer esta etapa Solo quiero que disfrutéis Si agudizáis el oído un poco ¿Lo oís? No ha hablado del coche ¿Lo oís? Son los gemidos de lamentación de Manu Manu, ¿qué tal estás? Tengo que poner la foto tuya esa travestido por aquí En algún lugar lo voy a poner Sí, yo creo que es bastante oportuno Por cierto, el gorro, el gorro Espera, espera ¿Qué digo? El condón, el condón ¿Qué quiero decir? Lo que está pasando aquí no es legal Lo voy a ir poniendo A ver Sí, me siento más seguro Tampoco me voy a meter mucho con Manu Que está trimazado Y a ver si se va a poner A mandarme a hacer test de Cooper Por cierto Dato importante sobre lo que has dicho De joder, es que no he atajado Porque es que si no se meten conmigo Mira yo Mira, mira, mira Madre mía Debo ser el peor jugador del mundo Porque he atajado Mira, ves lo que hago ahora con la mano Que se sale de la cámara No se puede ser perfecto en todo Te lo voy a explicar Así Así he hecho Esto es lo que tienes que hacer Con todos los que te digan Que tu tiempo no vale Porque has atajado Esto es rally No es Head Sport Vas a pasar más tiempo fuera de la calzada Que dentro Ve acostumbrándote a ello Bonita salvada señora Bonitos melones señora Ve acostumbrándote a ello Los mismos que te están diciendo Que has atajado Son los mismos que te van a decir Que juegas con la cámara de capo Que no estás utilizando camionache Que no estás usando los grados reales Y así sucesivamente Hasta que te des cuenta De que te están insultando Por no llevar el coche real Y el día que lleves el coche real Se van a meter contigo Porque ellos no lo llevan No se puede contentar a todo el mundo Y menos a imbéciles ¿Y aquí? ¿Qué tiempo hago? Hay un 1 Hay un 1 Hay un 1 ¿No eras tú el que decía Que no se podía bajar de 2 minutos? En este tiempo Me da tiempo de hacerme una tola y todo Mira Uy Celebración y todo Aquí dejo los marcadores finales Eres libre de picarte Se puede hacer hasta un 58 Te lo aseguro nene Bueno Que se vea aquí la victoria aplastante ¿Cómo te sientes mano? ¿Quieres Kleenex? Yo tengo de sobra Aunque prefiero no explicar por qué En fin Venga gilipolleces aparte No me pega nada esto de ser soberbio Manu es una persona maravillosa Chicos ¿Sabéis en qué equipo está? En Team Redline Os sonará porque hay un tal Max Verstappen Que está en ese equipo Manu da cera en todos los simuladores De los mejores del mundo en GTSPOR Podría ser perfectamente como ha demostrado De los mejores del mundo en Dirt Y además es que el cabrón Es una persona que no tiene mal alguno Y además es que Es que mira que es guapo el cabrón Menos con esa travista Eso ya ahí no me meto Te roba la novia como te roba el récord Bueno chicos Soldados Chicos y 99% de audiencia masculina 1% de audiencia femenina Chicos y chica Que probablemente nació chico Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que os mola la sección Perdona que no estoy aquí muy de parranda Pero es que son Las 3 de la mañana No estaba en el mode para subir vídeo Pero Estáis hasta los huevos del Nürburgringo Estáis hasta la polla Yo eso lo noto No veis que me han dejado muchas veces Sé cuando algo no va bien Nene Y como llevabais mucho tiempo pidiéndome Dirt Pues Manu me ha dado la excusa perfecta Para grabar un vídeo Espero que os haya gustado Insisto Manu es una gran persona Y oye Gracias a él tenéis vídeos de The Rally Así que todo Dios a seguirle Primero a mí Pero luego a él A él también le podéis seguir por la calle Si queréis Le dais una estocadita ahí de plaz En fin Manu Espero verte en otro evento pronto Aunque no como rival Ni como amigo Como novio Y a vosotros soldados igual Insisto Espero que os haya gustado Si queréis que me siga picando con gente Yo encantado Pero recordad que sois vosotros Los que me tenéis que avisar En plan Este tío te ha quitado un récord O este tal O enséñale a este Cómo se hace A ser posible que sean malos Porque enfrentarme a Saxo Gaming Ya Manu Rodri Ya es poner el listón No me gusta ese listón Vamos a buscar a ser posible Gente ciega O algo por el estilo En fin Gilipolleces a parte Un abrazo muy fuerte Sayonara soldados Hostias Espérate Que acabo de ver Acabo de renderizar el vídeo Y he visto que no llega a 10 minutos Así no se hace la del partner No sé cómo rellenar el vídeo Gracias por ver el vídeo Oh, espera, os puedo enseñar el portátil Espera ¿Recordáis el pepino que me compré? Algunos no os habréis enterado Pero el otro día me lo encontré encharcado Este termo de aquí El que tengo aquí Me lo dejé abierto en la mochila Y me encontré el portátil sumergido que me había comprado Hacía dos semanas ¿Podré tirarme un eructo que dure hasta el final del vídeo? No, no lo creo Y me lo encontré inundado Uy, está abierto el BIMG Drive Y ahora tiene manchas por toda la pantalla Que creo que eso te hago a eso Pero no sé si se apreciará en el vídeo En este lado No, era en el otro Es aquí, las estoy viendo Pero es que brilla demasiado Pero bueno, sí, se puede apreciar ahí que tiene una mancha Joder, qué horror El primer portátil acuático del mundo El día del Blue Monday Joder, será Blue Monday Porque acabó azul como el agua, acabó inundado en el océano Ay, ¿cuánto tiempo llevo de vídeo? 1.50 ¿Sabes qué? A la mierda Os dejo con la replay Del tramo Es que todos me decís que los vídeos tienen que durar más de 10 minutos Creo que es por el tema de los anuncios durante el vídeo Así que vale, os voy a hacer caso Ahora sí que sí, sayonad, soldados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!